Salam Quise tomar este momento Para grabar un breve video Estoy obviamente manejando Pero el punto del video Es para Hablar un poquito sobre Que es lo que implica el cambio Muchas personas Desean hacer cambio en su vida En cualquier cosa Imagínense Los ejemplos son infinitos No voy a nombrar el ejemplo Usted elija su ejemplo Ese no es el punto El punto aquí es Que no importa Que clase de cambio quieres hacer Si sea cambio en tu dieta Si sea cambio en tu vida espiritual Si sea cambio en un mal rasgo Cambio para bien Estamos hablando de cambiar Malos rasgos, malos comportamientos Malos hábitos Y cambiarlo para cosas Reemplazarlo Cambiarlo para algo positivo Cada vez que una persona Hace un cambio O decide Toma la decisión De hacer un cambio Dicho cambio Dicho cambio Tiene que vivir Primero En la mente Ese es el problema Por el cual Las personas No duran Y no perduran En su decisión De cambiar Ejemplo Yo quiero cambiar Mi dieta Mi dieta está mal Quiero cambiar Quiero adelgazar Quiero comer Más saludable Etc Tomé esa decisión, pero aunque tomé la decisión mentalmente, yo no estaba 100% en la batalla. O sea, no estaba completamente dedicado, comprometido a ese cambio. Entonces, aunque mi comportamiento aparentemente muestra que tengo esa decisión hecha, estoy comprando comidas más saludables, estoy haciendo más ejercicio, caminando, etc. No comiendo ciertas comidas a ciertas horas del día. Imagínense ahí, póngale todos los etc. que quieran. Pero como mi mente no está 100% decidida en este cambio que decidí hacer, sino que estaba a medias o 25% o 90%. Eventualmente, lo externo va a morir, va a parar. Cuando venga la tempestad, cuando venga la dificultad, cuando venga el obstáculo, voy a hacer lo fácil, voy a elegir lo fácil en vez de lo difícil. O sea, cuando yo tenga el obstáculo financiero de la comida saludable, cuesta más dinero, y estoy un poco apretado en dinero, este mes voy a ir otra vez a la comida previa, a lo fácil, al camino fácil. Y después, muchas personas lo que hacen es que le echan la culpa a la dieta. No, es que la cosa es que esa dieta exige mucho. Todo es culpa de algo externo, no es culpa mía. No es culpa de que yo no estaba decidido 100%, no estaba comprometido 100%, sino que le echo la culpa a todas las cosas excepto yo. ¿Por qué? Porque mi cambio no era mental, mi cambio era externo, o me dejé llevar por las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una persona quiere hacer un cambio, tiene que entender, mi amigo, que dicho cambio tiene que pedir 100% instrumento. Eso es antes de hacer cualquier cambio. Otro ejemplo que puedo dar. Yo conozco muchas personas que aspiran a hacer conversión, se dejan llevar por una emoción del judaísmo, que me atrae mucho el judaísmo, me atrae la Torah, el Shabbat, etcétera. Piensan que están 100% dedicados, pero cuando viene la tempestad, cuando viene la prueba, ahí le echan la culpa a los rabinos, le echan la culpa a los comunes judíos, que es muy cerrada, le echan la culpa a esto, le echan la culpa a aquello. Y al final, la realidad es que no estaban 100% decididos. Porque una persona está 100% comprometida a su causa, no importa lo que pase, va a sobrepasar cualquier obstáculo que viene hacia él, hacia ella, para sobrellevar ese obstáculo y llegar a su meta. Y entonces, aunque aparentemente dicha persona está estudiando Torah, está comenzando a guardar algunas cosas, está tomando clases de halajá, etcétera, etcétera, cuando llega el obstáculo, te tienes que mudar a tal lugar, o tienes que pagar mil dólares para traer a los rabinos del Beitín para que vengan. Ahí comienzan con los obstáculos. Pero, ¿cómo puede ser si yo vivo en tal país, yo nada más gano 400 dólares al mes, yo no gano lo suficiente? Señor, se tiene que mudar a la comunidad judía. Pero, ¿cómo puede ser si mi alquiler es mil dólares y la comunidad judía es mil quinientos, etcétera, etcétera? Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Los rabinos tienen que ayudarme. Bueno, no, 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 el rabino ni la comunidad te va a pagar a ti tu renta, ni te va a pagar la escuela de los hijos. Eso es responsabilidad tuya. Y eso tenías que estar consciente de dicho gasto cuando tomaste tu decisión. Pero no tomaste la decisión con la mente, no cambiaste tu mentalidad, tomaste tu decisión basado en una emoción. Y debido a esa mala decisión que tomaste, cuando se te enfrentan los obstáculos, te rindes. Y esa es la razón por la cual la gente no tiene éxito en su vida. ¿Me entienden, mis amigos? Y yo estoy grabando este video porque estoy aquí en Miami, en sur de la Florida, visitando. Y una de las cosas que yo noto es, lo tengo ya con las personas que he hablado en el poco tiempo que he estado aquí, he notado estas clases, este comportamiento de las personas. Entonces, lo quise hacer, el video lo quise hacer ya hace unos días, pero no tenía el tiempo porque estaba muy ocupado. Y ahora tengo un poquito de tiempo y quise grabar. Espero que esto les sirva como una introducción a muchas cosas que quisiera compartir con ustedes. Mi meta es de ayudarlos a ustedes a tener éxito en todo aspecto de la vida. en todo aspecto de la vida. Y eso, para tener éxito y desear realmente tener éxito, comienza con la mente. Con lavarte la mente, limpiarte la mente de toda la negatividad que te han dado tus padres, tus maestros, tu comunidad, todo. La sociedad donde vivís, esta forma de criarte, etc. Hay que limpiar todo eso y comenzar de nuevo. Eso lo expliqué en otro video con otro asunto donde estaba hablando de que la persona tiene que callarizar su mente. Un video donde hablé sobre las creencias falsas de otras religiones y esa persona viene ahora a traer eso. Entonces, una persona quiere callarizar, tener éxito en todo lo que hace, tiene que comenzar con su cabeza. Yo quiero ser una persona honesta. Y voy a tratar de hacerlo. Voy a leer libros de honestidad. Voy a ponerme ejercicios de honestidad, etc. Pero si no tomé esa decisión conscientemente, 100%, dedicado a mi meta, olvídate. Cuando llegue la circunstancia donde puedo mentir y nadie se va a dar cuenta, lo voy a hacer. Estás engañando a todo el mundo, a todo el mundo lo estás. Piensa que estás engañando a todo el mundo. La única persona que verdaderamente estás engañando es a ti mismo. O sea, eso lo podemos aplicar a todo aspecto de la vida. La dieta, las financias. Yo quiero ser una persona de éxito financiero. Muy bien. ¿Estás dispuesto a hacer lo que se necesita hacer? Sí. Y cuando llegue la oportunidad, estás cansado, no quieres hacer X trabajo, estás cansado. Y tomas la vida fácil, acostarte en el sofá, irte a dormir, ver una película, ver un juego de pelota. En lugar de hacer lo necesario para tener ese éxito. Y eso pasa en toda área. Eso es un ejemplo. Yo puedo dar miles, literalmente miles de elementos. Que ayer nos ayude a desarrollar esta serie. Créanme que esto es una gota en el océano de las cosas que yo quisiera compartir con ustedes. Para que puedan entender la importancia y el poder que tiene nuestra mente. El Creador nos ha dado una habilidad como está escrito en el Salmo 145. Y tú le das su sustento en su tiempo. ¿Y qué dice el próximo versículo? Abres tu mano y le das, satisfaces a todo ser viviente con, ¿con qué? ¿Con dinero? No. ¿Con salud? No dice. ¿Con paz conyugal? No dice. ¿Qué es lo que dice? Ratzón, el deseo. Ayer nos ha dado el deseo. La habilidad de tener el deseo. Si tu deseo es donde debería estar, vas a tener el éxito. Pero si no comienzas con el deseo, o sea, solamente, nada funciona. Nada funciona. Y ayer nos ha ayudado a entender esto. Éxito. Que tengamos un excelente día y un buen viaje. Shalom. Shalom.